Sí, son más de 8 mil capturas que se han llevado a cabo durante 13 días, que se han impulsado fuertes medidas en contra de estos grupos que lo que tratan de hacer es llevar zozobra, llevar inseguridad, de atentar contra la vida de inocentes. 12 de estos 13 días han sido bajo ya el régimen de excepción. Hemos podido ver un fuerte apoyo por parte de la Asamblea Legislativa para tomar medidas contundentes para que estos criminales paguen por los actos que están haciendo en contra de la población. También hemos podido ver el gran trabajo de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, se les ha dado un mayor equipamiento, no solo a nivel de automóviles, sino que también hemos podido ver armamento, hemos podido ver chalecos, realmente hemos podido ver un gran apoyo para que estos elementos hagan un gran trabajo. Entonces, esa es la vía que se está tomando. Se tomaban las medidas de una nueva cárcel, ya que es muy necesario, hemos podido ver la gran cantidad de capturas que se están llevando a cabo. Entonces, sí es bastante importante que nosotros vayamos trabajando acorde a la realidad actual. Y la realidad actual es que nosotros queremos realizar la mayor captura posible y eso sí, cabe recalcar que son personas que están siendo capturadas porque están cometiendo ilícitos, porque están vinculados a ilícitos. En estas capturas se pueden registrar incluso armas, podemos registrar cargamento, hemos podido incautar libros contables donde ellos anotan las personas que están colaborando o no con la extorsión. Hemos podido ver dinero, fuertes sumas de dinero que ellos no pueden justificar, así como diferentes insumos que sirven como prueba para realmente tener como garantía que estas personas que se están capturando han cometido diferentes delitos en contra de la población. El mensaje es claro, que no vamos a permitir este tipo de hechos. La población agradece bastante las medidas que se están tomando, es un gran compromiso que tenemos y que vamos a seguir tomando las acciones que sean necesarias para poder llevar tranquilidad y paz a la población. Se hace también, digamos, el presidente publica fotografías de las personas capturadas y dicen, creen que este en crédito es inocente, una persona que está completamente en su rostro, pues, tatuada de imágenes que corresponden a pandillas. Sí, como lo menciono, son personas que están vinculadas, ya sea como actores materiales, intelectuales, financistas y demás, son las personas que se están buscando, son personas que han cometido delitos o que incluso estamos previniendo que cometan más delitos. Entonces, es algo muy importante, son personas que realmente están vinculadas a diferentes hechos delictivos. Como mencionaba el presidente Nayib Bukele, reiterándolo también nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa, es llevarle un mensaje de paz, de tranquilidad a la población que realmente no anda vinculada a ningún hecho criminal, un hecho delictivo, que somos la mayoría de salvadoreños, la mayoría de salvadoreños somos los buenos. Nosotros más bien tenemos que estar agradecidos con este trabajo que se está haciendo y también involucrarnos. Es importante también las denuncias que se hagan por parte de la población. Hemos podido ver que algunas las hacen por medio de redes sociales, vías telefónicas, diferentes vías, en los diferentes medios de información y comunicación en los cuales la población se está involucrando. Ya no solo son espectadores, sino que están siendo parte de los cambios que se quieren ver en el país. Entonces, es algo muy importante motivar a la población a que sigan apoyándonos, también felicitar y animar el gran trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil, nuestra Fuerza Armada, en primera línea trabajando por garantizar la seguridad de los salvadoreños. Diputado, varias organizaciones se han pronunciado ante el trato que se les está dando, pero ya el presidente lo mencionó, que se tratan así porque pertenecen a algún grupo delictivo. Sí, son medidas que se están tomando contra personas que están cometiendo diferentes delitos. Claro, nosotros estamos respetando y se respeta también la libre expresión, así como también la libertad que ellos tienen de opinar sobre diferentes temas, pero sí lo que más ayudó a opinar, lo que sí nos gustaría ver que se involucraron un poco más en apoyar las diferentes iniciativas que se están dando, dar diferentes insumos, sugerencias, aportes, alternativos, que sean más propositivos. ¿Puedo ayudar también, diputado, a las víctimas, a las reales víctimas que es la población que ha estado atormentada y sometida por estos grupos en sus colonias y barrios? Es importante que también no solo veamos un enfoque que entiendo delitos, sino que también ver el enfoque de las víctimas, de las personas, de la población inocente que están percibiendo estos delitos. Como lo menciono, la población está muy contenta con las acciones que se están haciendo, realmente lo respaldan, son acciones muy bonitas que incluso vemos que se solidarizan con los elementos que andan en primera línea en las calles, arriesgando su vida, les dan comida, les dan muestras de apoyo, de cariño, y es realmente admirable la confianza que ahora se siente con las autoridades a comparación de lo que era antes. Entonces siento que este es un esfuerzo en conjunto, animamos a los organismos internacionales a que se sumen, a los diferentes actores a que se sumen, porque realmente es algo que la población necesita y que vamos por el camino correcto.